Buenas chicos, bienvenidos a Mr. Elixir y hoy te traigo el mejor perfume elegante que te podés comprar Dior en Parfum Acá tenemos el Dior en Parfum, un hermoso perfume, esta presentación es de 100 mililitros Esto es hermoso señores, hermoso, es el mejor perfume elegante que podés tener hoy en día Una vez que vos huelas esto, los demás perfumes van a quedar desplazados Porque esto es una calidad tremenda, pero tremenda de verdad señores El frasco es hermoso, como todos los de Dior Homme, los frascos muy bonitos Vamos a empezar con la reseña ¿Precio de esto? Entre 100 y 150 dólares lo podés conseguir Es difícil de conseguir, no, esto no suele estar en las perfumerías vos No es que vas a una perfumería y está Para comprarlo te tenés que registrar en la página de Dior Poner tu mail y que Dior te avise, te llegue un mail cuando esté en stock esto Y cuando esté, comprarlo Porque es difícil, esto no está en las perfumerías en general Así que si lo tenés, sos un afortunado Bien, vamos con las notas, las tengo acá anotadas En la salida tenemos iris y naranja Un corazón de cuero y rosa Y un fondo de sándalo, almizcle, oud y cedro Ahora, a qué huele este hermoso perfume que me voy a echar acá No, es hermoso, qué hermoso que es esto, por favor Bueno, esto en la salida sí es como lo dice Es iris y naranja Se sienten perfectamente las dos notas Después la naranja se va Y el iris ya va quedando Que el iris es esta nota Que muchos las describen como maquillaje de mujer Está muy bien descrita esa nota Sí huele a eso, a maquillaje de mujer Cremosito, rico Pero ojo, no te pienses que seas femenino No es femenino No se siente femenino Más allá de esta nota de iris Muy rica esta nota de iris Cremosa, rica Qué bueno que está, por favor Y después de a poco va apareciendo este cuero Pero un cuero refinado No es un cuero rugoso, vintage No, es un cuero como una campera de cuero Brillante que reciente la compras Nueva Bueno, es ese cuero con calidad hermosa Tiene también unas maderitas ahí Quemaditas, sándalo Tiene la parte animálica con el oud Riquísimo Que no es que sea un oud así sucio En general como se suele oler el oud No, es un oud más sutil Más leve que se mezcla con el sándalo También cremosito el sándalo Y quemadas estas dos maderas Qué rico, no lo puedo parar de oler esto Y tiene también Lo que ustedes saben que a mí me encanta Que es la nota de rosa Esto tiene rosa, señores Que para mí cuando un perfume tiene rosa Le agrega no solo calidad Sino que le agrega elegancia La nota de rosa es elegancia, señores Y esto tiene una nota de rosa Que no es que sea una rosa súper fuerte ¿No? Y abarcativa No, no, es una rosa ahí Como que le da ese toquecito floral elegante Medio rugoso Aterciopelado Oh, qué bueno, por favor Y es todo eso Todo ese acorde de notas Hace este perfume hermoso El iris cremoso El cuero brillante Las maderas quemadas La rosa No hay mejor perfume que este, señores Gran opción Si vos necesitas un perfume elegante Esto es lo mejor que te podés comprar Edades del perfume Es medio de adulto Tampoco de señor Pero sí 25 años para arriba por lo menos No creo que a un pibe de 20, 18 años De 15 años le guste 25 años para arriba está bastante bien Y ahora la versatilidad Bueno, a ver Son estos perfumes que los vas a usar Pocas veces en el año Esto no lo vas a usar todos los días Ni siquiera una vez por mes A no ser que seas una persona importante Que tengas una situación elegante por mes Y bueno, pero aunque sea así Lo vas a usar 12 veces al año Porque esto es un perfume Obviamente para el frío Desde ya Tiene que hacer frío En verano Ni en pedo lo podés usar Y bueno, situaciones elegantes Casamientos Aniversarios Escenas muy elegantes Reuniones elegantes Es para situaciones elegantes Por eso te digo que lo vas a usar Pocas veces al año Esto va a ser un perfume Que cuando te lo compres Te va a durar prácticamente toda la vida A no ser que seas un Zarpado y un desaforado Que lo usés todos los días De fragancia firma No te lo recomiendo Desde ya Pero esto Para situaciones elegantes Olvídate Esto es lo mejor Que te podés poner hoy en día Para una situación bien elegante Vas a destacar Por sobre todos los perfumes Con esto Con respecto a los halagos A ver Obvio que sí Te van a llevar halagos Porque esto además Se hace sentir muchísimo Ahora Puede no gustarte No es que te vaya a gustar Pero a ver Si no te gusta esto Es porque No sabés apreciar La buena perfumería Y todo bien Tampoco es que te estoy criticando Si no te gusta No te gusta Pero a ver Si te gusta quedarte Con lo simple Con fresquito Cítrico Limoncito Acqua di Gio Bueno Vos quedate con eso Yo me quedo con esto Yo sé apreciar La buena perfumería Y la mayoría de nosotros Lo sabe apreciar Esto es hermoso Esto es lo mejor Que te podés comprar Así que sí Halagos te van a llegar Con esto Es una bomba Estos señores Ahora El rendimiento Bueno Esto es un Beast Mode Por excelencia Esto me llevó a durar 12 horas en piel ¿Sí? 12 horas No tengo perfumes Que me duren 12 horas Es el único ¿Sí? 12 horas en piel Entre 10 y 12 horas Tranquilamente Obviamente que En la ropa Olvidate No te lo sacas más El aroma Y proyección Bueno Como te digo Es un mismo 6 horas Durante 6 horas Esto se hizo sentir En una habitación Así como te lo estoy diciendo Las primeras 3 horas Fuertes Muy fuertes Las primeras 3 horas Me invadió toda la habitación Prácticamente Tirando rafagazos Por todos lados Se hacía sentir Desde toda la habitación Pesado Pesado Estela pesadísima También Y después De esas 3 horas Ya te quedan 3 horitas más Menos intensas Pero que se sigue sintiendo O sea Es impresionante Y después de las 6 horas Esto te sigue tirando rafagazos Y te lo tirás En la ropa Y te moves Con la ropa Y todo Esto sigue tirando rafagazos Durante 8 9 horas Es impresionante Señores Por eso te digo Que es un perfume Que te va a durar Toda la vida Porque esto Te pones 5 sprays Y ya estás La verdad que Tremendo este Bismau Señores Es una bomba 6 horas de proyección Una locura No tengo perfumes Que me duren eso Así que Olvídense Con el tema Del rendimiento Porque con esto Van sobrados Así que si señores Esto te lo tengo Que recomendar Obviamente Si te hace falta Un perfume Elegante Si Esto para situaciones Elegantes No pensés Comprarte esto Pensando que lo vas a usar Todos los días De fragancia firma No Para una cita Tampoco No, no Esto Aunque podría ir igual Para una cita Pero esto Para situaciones Elegantes Si quieres un perfume Para situaciones Elegantes Bismau Que te dure muchísimo Bueno Es este Es el dior Un parfum No busques otro Es este Te aseguro Que no te lo vas a arrepentir No te vas a arrepentir De comprarte esto Esto es Calidad En una botella Y vos decís Bueno Es caro Si 100 150 dólares Es caro Ahora Pagás Lo que cuesta No, no No estás tirando plata Vos pagás 100 150 dólares Y no vas a pensar En ningún momento Che, tiré la plata No No tiraste la plata Porque esto es una bomba Bien Así que sí Recomendadísimo Señores Quieres un perfume elegante Acá lo tenés De Oron Parfum Espero que te haya servido Esta reseña Suscribí Te dejé un like Anda a seguirme en Instagram Lo de siempre Nos vemos En la próxima reseña Fue Esta reseña